Tuvieron un cruce bastante fuerte. Bueno, tiene que ver con cómo me paro hoy. Viste que he cambiado muchísimo en este último tiempo después de la pandemia. Incluso que le pude responder muy bien, muy tranquila, pensando un poco las cosas y sin agresión y sin enojarme ni gritar. En cuanto a la profesión te puede gustar o no como bailo, eso es discutible porque el arte es discutible. Pero es una cuestión de gustos. Pero el ataque a mi persona, no, ahí ya es otra cosa. Por eso yo fui que dije eso. En el caso de él, cuando pasó esto, que él era jurado, ¿lo sentiste como un acto personal para con vos? Claro. He visto mucho tango, he dirigido tango y he visto... No sos la única bailarina del mundo. ¿Qué hay? Serás la más famosa hoy. Es como que actuaba él en muchos programas. Además me atacó y después me atacó en medios y me siguió atacando hasta hace poco en C5N. Entonces dije, a ver, no, me tengo que defender porque si no estoy permitiendo esto que no estaba bueno. ¿Aníbal Pachano es misógino? Bueno, y evidentemente, a ver, si está atacando a una mujer permanentemente, descalificándolo, tiene un problema, claro, y un problema conmigo. Me gritó delante de mi hija y de mi sobrina, pero no sabés, está filmado también eso, pero no se puso en televisión todo ese griterío. Entonces, yo tengo la tolerancia de violencia, de violencia como dije, con Víctor Blanco, Diego Masser de Tango Porteño, con Diego Romay como también lo dije, y con Aníbal y con la gente que me agrede y tiene violencia conmigo, yo tengo tolerancia cero. Estás en el 7.